Ahora te presentamos las parejas en la vida real de los actores de Al Fondo Hay Sitio. Buenos días, ¿qué tal? La actriz Nidia Bermejo, la popular Olinda en Al Fondo Hay Sitio, tiene una sólida relación con la cantante Lucía Covarrubias, quien radica en México. Además, a ustedes también les gustan mayores, no se hagan, no se hagan. Recientemente, la actriz Mónica Sánchez presentó a su novio argentino, el cantante Daniel Sacro, a través de sus redes sociales. El popular Cristóbal Franco Pegnano mantiene una sólida relación en la vida real con la modelo Daniela Ceballos. Un amor que nació en la playa al mismo estilo que Jimmy y Alesia, es el de la actriz Karim Escander e Ignacio, quienes no dudan en compartir su amor por redes. El temido Benjamín, el actor Vasco Rodríguez, confesó hace algún tiempo que tiene una relación con la brasilera Natalia Gallo. Yo no sé qué hago acá, con el auto prendido, con música, haciendo... Alejandro Villagómez, Gaspar en la serie Al Fondo Hay Sitio, mantiene una sólida relación con la cantante y bailarina Nube Lavout. No, no tengo el cajón acá, trae el cajón aquí, trae el cajón. El popular Tito Laszlo Kovacs está casado con la empresaria Emilia Salde, al igual que Erick Elera y Alison Pastor. Además, la primera actriz Yvonne Fraisinet está casada con el reconocido actor argentino Marcelo Oxenfor. ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Break.